Buen sábado, bienvenidos todos a este momento agradable. Y sin más preámbulos me gustaría comenzar en lugar de introducción con una historia que nos introduzca en este tema del sábado, de este sábado especial que es el sábado cuando celebramos el amor de Dios que se nos dio hasta lo máximo. Diana y David, un matrimonio de Dallas, tuvieron a su hijito Dustin y cuando Dustin tenía cinco añitos decidieron buscar otro regalito. Y después de unos cuantos intentos, por la mañana, una mañana de primavera, Diana le dice a David que por fin han recibido el regalo. Así que esperaban con mucha ansia el día cuando su pequeñita, se enteraron que iba a ser una niña, cuando su pequeñita iba a venir para acompañar y ser una familia de cuatro, tal como ellos desearon desde que eran novios. Solo que en la semana 24, la mamá empezó a sentirse mal, tuvieron que ir de urgencia al médico y el médico decidió hacer una cesárea muy prematura, una criaturita con 24 semanas. Era algo que tenía todas las posibilidades de fallecer. 10 de marzo de 1991 se sometió a la cesárea en la semana 24 de gestación y nació Dana Lu Blessing. Tenía solo 30 centímetros de altura y pesaba 714 gramos. El papá esperando en la sala de espera sale el médico y le dice no creo que lo logre, no creo que va a sobrevivir. Y le empezó a decirle lo siguiente, hay solamente 10% de posibilidades de que pase la noche y aún así, si lo logra, su futuro será muy cruel. Adormeciendo, en este caso, los sentidos de los padres, ellos siguen escuchando nunca caminará, nunca hablará, probablemente sea ciega y ciertamente sea propensa a otras condiciones catastróficas, desde parálisis cerebral a un completo retardo mental y muchas otras cosas. Entonces, os podéis imaginar los padres que esperan con ansia y con ganas y que todas las esperanzas están puestas en la criaturita que iba a venir y de repente se les desmorona todos los sueños, toda la ilusión, escuchando ese diagnóstico tan feo que nadie le gustaría escuchar. En el hospital, Dana Lu, se estaba desarrollando muy poco a poco, cada día el médico les decía no sé si va a llegar mañana, no sé si va a llegar la semana que viene, pero para la sorpresa de todos, Dana Lu Blessing seguía sobreviviendo envuelta de todo tipo de cordones y de cables y de tubos en una sala especial preparada para ella. Los papás los primeros dos meses no se pudieron acercar a la bebé porque por su situación, tal como estaba, cualquier toque podría ser fatal para Dana Lu Blessing. Y así alcanzó los primeros dos meses y fue la primera vez cuando los papás pudieron acercarse por un momento y darle un besito y tocarla suavemente. Pasaron otros dos meses con las expectativas cada vez mayores, pero con ese miedo porque los médicos no veían la posibilidad de que Dana Lu Blessing podría sobrevivir. Pero con cuatro meses salieron del hospital y Dana Lu Blessing, la pequeñita que nació con 24 semanas, que nadie le daba posibilidades para sobrevivir, seguía creciendo hasta que llegó un día con cinco añitos en una tarde de verano de 1996. Ella estaba en las piernas de su madre, viendo a su hermano jugando y el papá con algún familiar estaban ahí disfrutando de la tarde y de repente la niña se levanta y empieza a gozmear. ¿Mamá, hueles eso? Y la madre mira y dice, pues sí, creo que huele a lluvia porque ya se ven las nubes acercando y ya podemos escuchar incluso un trueno. Entonces la niña no se queda contenta con lo que le dice su madre. Y dice, mamá, ¿seguro hueles eso? ¿Hueles eso que yo estoy oliendo? Imaginaos una niñita con cinco añitos preguntándole a su madre si huele eso. Entonces se encuerda así y dice, mamá, ¿sabes a qué huele? Ella responde, huele a Dios como cuando apoyas la cabeza en su pecho. Una respuesta extraña de una niña de cinco años. Los padres no sabían por qué la niña dijo, huele a Dios como cuando sientas tu cabecita sobre su pecho. Hay muchas interpretaciones, no vamos a entrar en debate. Porque esta mañana lo que estamos haciendo, lo que estamos celebrando es porque huele a Dios entre nosotros. Lo que estamos celebrando es el olor de Dios en nuestra historia, en la historia de la humanidad que marcó tanto nuestro pasado desde la perspectiva de 2018 como nuestro presente, pero sobre todo para toda la humanidad marcó su futuro. Así que esta mañana me gustaría y os invito a que centremos nuestros pensamientos, centremos nuestra actitud, centremos nuestra reflexión en cómo podemos convertir de este acto, recordatorio de la vida de Jesús en un acto que haga que huele a Dios en nuestra vida. De manera que también nosotros, nuestros familiares y los que nos conocen, los que no nos conocen, puedan sentir este olor. Y me voy a centrar para ello en un acto bíblico, en un relato bíblico que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 30, que es un relato relacionado con la celebración de la Pascua en la vida del rey Ezequías. ¿Por qué me llama la atención ese relato? Es un relato relacionado con la Pascua, hay un símil entre la Santa Cena y la Pascua, pero hay algo que me llamó la atención en el capítulo 30, versículo 26, que dice lo siguiente. Y hubo gran alegría en Jerusalén, pues desde los días de Salomón ben David no había habido celebración de la Pascua semejante en Jerusalén. Habían pasado mucho tiempo, casi 400 años, desde que Salomón ya se convirtió en la historia para todos ellos. Y todos los reyes y los sacerdotes y los profetas de aquellos tiempos sacudían, intentaban sacudir la conciencia del pueblo de Israel, dividido con muchas ideas, con muchos problemas. Pero en este caso, cuando habla sobre el rey Ezequías, dice que él consiguió una celebración o que en su tiempo se consiguió una celebración que hace tantos años no se había conseguido, tantos cientos de años no se había conseguido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo consiguieron celebrar la Pascua de tal forma que se convirtiera en un hito, en una referencia para ellos? Y más tarde, un poquito más tarde, unas tres generaciones más tarde, observamos a Josías, al rey Josías, que hace una celebración de la Pascua que se menciona que desde los días de Josué nunca se había celebrado una Pascua con tanta ilusión. Ezequías tiene la referencia hasta el día de Salomón. Y hay algún relato y me gustaría que repasemos entre todos en la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 5, menciona lo siguiente. Determinaron preparar la Pascua de Yahvé porque en mucho tiempo no la habían preparado según estaba escrito. Es decir, el hecho de que consiguieron una Pascua que se convirtiera en un hito, en una referencia como hace tantos años nunca la habíamos celebrado, fue en primer lugar, como lo menciona el escritor bíblico, porque habían decidido celebrar esa Pascua según estaba escrito, según el ideal de Dios, podríamos decir, buscando cuál era el ideal de Dios para aquella celebración, para aquel tipo de acto. En este caso, si queremos convertir ese momento en un momento de referencia para nuestra espiritualidad, en un momento de referencia para nuestra vida relacional, para nuestra vida como comunidad y sobre todo para nuestra relación con el Señor, cada uno de nosotros tendríamos que buscar el ideal de Dios. Buscar el ideal de Dios en nuestros estudios, en nuestras amistades, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestros papeles como profesores, como maestros, como amigos, como hermanos, como creyentes. Buscar el ideal de Dios. Y ese ideal, ¿sabéis dónde lo encontramos? En la palabra de Dios, identificando cuáles son los principios que el Señor nos reveló para que nuestra vida sea orientada y sintonizada con el ideal de Dios. ¿Qué incluye este ideal de Dios? Versículo 2 dice, El rey había tomado consejo para preparar la Pascua en el mes segundo. ¿Sabéis que el año religioso judío comienza el primer mes? Que tiene que ver con el mes de la Pascua. Sin embargo, ellos celebran la Pascua el segundo mes. Y me diréis, bueno, ¿y cómo es el ideal? Porque hay unas recomendaciones en los primeros libros del Pentateuco que ellos celebran en un mes que no correspondía. Aparentemente sí. Pero Dios veía y Dios les presentó la Pascua también como una segunda oportunidad. Todos los que no se podían preparar para celebrar la Pascua en el mes que correspondía con el calendario, Dios les ofrecía la posibilidad de hacerlo en el segundo mes. De ahí me gustaría que os imaginéis esta Santa Cena como una segunda oportunidad que Dios nos da. Como segundas oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros. La Santa Cena es una oportunidad, una otra oportunidad que Dios nos da para que volvamos a estar en armonía con el Señor. Si el bautismo es una declaración de intenciones sobre nuestro deseo de ser amigos de Jesús, la Santa Cena es una reafirmación de esa declaración de intenciones sobre cómo queremos ser amigos de Dios, amigos de Jesús. Yo entiendo que hay personas que, he encontrado en distintos lugares, personas que cuando no se encuentran ellos dignos o se dan cuenta que han cometido errores en su vida, como que desean rebautizarse para sentirse bien con ellos mismos. Es verdad que es un sentimiento personal, pero no podemos basar nuestra espiritualidad en lo que sentimos. Y la mejor forma para reafirmar tu compromiso con el Señor aunque hayas cometido errores o situaciones complicadas en tu vida, en la gran mayoría de los casos es la participación en la Santa Cena. Porque estamos reafirmando nuestro compromiso con el Señor. Estamos reafirmando nuestro compromiso con lo que Jesús hizo por nosotros. Y estamos permitiendo que el Espíritu penetre en nuestro corazón para que nuestra vida vuelva a estar sintonizada, guiada por los principios del reino y de los cielos. ¿Cuál será el ideal o cuál fue el ideal de Dios y que tenemos que buscar nosotros? Versículo 12 dice, La mano de Yahvé estuvo con ellos para darles un corazón para cumplir el mandato del rey y de las autoridades que actuaban según la palabra de Dios. La mano de Dios estuvo con ellos para darles un corazón para cumplir. Puede parecer, a primera vista, a primera lectura, puede parecer que de alguna forma se levantaron por la mañana con un deseo loco como que el Dios los puso en modo santidad o en modo espiritualidad y que ellos de repente se encontraron que hacían cosas que antes no querían hacer, que hacían cosas que no estaban dispuestos a hacer, como que de repente algo pasó en ellos y hay un control remoto que los lleva a hacer y a cumplir la voluntad de Dios. Si creéis eso, la mala noticia es que Dios no actúa de esta forma porque Dios respeta nuestra libertad hasta las últimas consecuencias prefiriendo asumir Él la mala imagen que se le puede dar en este mundo de todas las desgracias que ocurren por culpa de los seres humanos respetando nuestra libertad. ¿Cómo actúa la mano de Dios en nosotros? Cuando uno decide hacerle caso y decide actuar y decide dar crédito a estos principios y decide actuar en base a estos principios. Dice el escritor de Hebreos capítulo 13 versículo 21 que hagáis su voluntad, algo que corresponde a nosotros y después añade y dice haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Cómo hace Él esto en nosotros? Bueno, conocemos todos el que nos da el querer y el hacerse con su buena voluntad pero la elección en todo momento es nuestra. ¿Cómo actúa la mano de Dios en nosotros? Cada paso de obediencia hacia el ideal y hacia la voluntad de Dios hace que nuestro corazón se vuelva cada vez más sensible y que tenga cada vez más disposición a hacer la voluntad de Dios. Pero la elección es tuya, la elección es mía. Después, para que veamos un poco qué es lo que ocurrió cuando la mano de Dios obró poderosamente en ellos para darles un corazón para cumplir el mandato del rey. Dice el capítulo 30 versículo 14 se levantaron, como veis, se levantaron, la decisión fue de ellos y quitaron los altares que habían en Jerusalén y quitaron también todos los altares idolatros donde se quemaba incienso. Dios los guió, Dios les dio... Ellos leyeron la palabra de Dios, Dios los guió a través de su palabra pero en cuanto ellos mostraron sensibilidad y dieron crédito a lo que el ideal de Dios en la palabra les presentaba en su vida comenzó un cambio y el cambio fue iniciativa de ellos. Ellos tuvieron que tomar ciertas decisiones y esta mañana, en este acto, ante esta celebración esta invitación que el Señor nos hace nos hace para que cada uno de nosotros tomemos algunas decisiones respecto a nuestra vida. Ellos se dejaron guiados por Dios y cuando Dios nos guía esta forma de guiarse, de guiarnos de Dios siempre produce una reforma en nuestra vida. Nos ayuda a ver cosas que antes no veíamos. Cuanto más nos acercamos a Dios tanto más indignos nos vemos porque vemos nuestra miseria cuanto más luz hay en nuestra vida tanto más vemos nuestra miseria y nuestra indignidad y tanto más nos aferramos a la gracia de Dios. Cuanto más nos alejamos de esta luz empezamos a ver nuestra dignidad empezamos a vernos que somos bastante buenos en lo que hacemos y que tenemos méritos incluso llegamos a creer que nosotros por nuestros méritos podemos conseguir cosas. Sería como un indicador cuanto más te acercas a Dios más indigno te ves y más te aferras a la gracia expresando tu gratitud a Dios por lo que Él hizo por ti y por mí. ¿Qué significa destruir, alejar de tu vida y de mi vida ídolos? Pues significa tradiciones que llevamos y que hacemos que no nos acerca al Señor sino que nos aleja al Señor. Significa supersticiones que cada uno a su nivel personal. Significa relaciones que tenemos en nuestra vida que nos aleja del Señor y tenemos que tomar ciertas decisiones drásticas. significa hábitos que tenemos que dejar significa formas de ser y de hacer las cosas que nos aleja, que nos impide desarrollarnos de acuerdo con el ideal de Dios. Pero la idea es esta si tú quieres celebrar si tú quieres vivir en tu vida una Pascua que se convierta en un hito, en una referencia en tu vida tienes que abrir el corazón tienes que tomar la decisión para actuar de acuerdo con el ideal y cuando estás de acuerdo cuando decides actuar de acuerdo con el ideal en tu vida va a ocurrir una reforma y esa reforma hará eliminar, quitar de ahí todo aquello que no nos acerca a Dios, al ideal. Capítulo 30 dice Ezequías oró por ellos y Yahvé escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. ¿Y qué significa oró por ellos? Porque eso me llamó la atención el texto dice que Ezequías oró por ellos y Dios sanó al pueblo pero Ezequías no solo oró por ellos dice había tomado consejo con los príncipes y toda la congregación y envió carta por todo Israel y Judá para que fueran a la casa de Yahvé a preparar la Pascua buscando la complicidad de los demás. Después habló al corazón de todos los levitas se comunicó con ellos se empatizó con ellos y ofreció a la congregación mil novillos y siete mil ovejas como veis no solo oró por ellos sino que él se comprometió a hacer algo para que ocurriese aquel milagro aquella Santa Cena aquella Pascua especial de su tiempo. Y ese ejemplo el hecho de que él decidió hacer algo es decir no solo llenar su boca de palabras sino expresarse con actos en lo que pedía el pueblo dice la Biblia su ejemplo fue seguido por los príncipes los príncipes ofrecieron a la asamblea mil novillos y diez mil ovejas después dice un gran número de sacerdotes se santificaron al ver ese acto del rey de los príncipes el versículo 25 y toda la asamblea se negocijó y versículo 26 hubo gran alegría en Jerusalén y los sacerdotes y los levitas se levantaron y bendijeron al pueblo me gusta ese relato porque es como una cadena de bendiciones en lugar de una cadena de favores el rey bendice ora por el pueblo y bendice el pueblo pero después los príncipes se levantan al ver al rey bendiciendo al pueblo y ellos también se levantan para bendecir después los sacerdotes responden después de los sacerdotes toda la asamblea se alegra se regocija y por último hubo gran alegría en Jerusalén y el versículo 27 dice en la versión BTX dice y fue escuchada su voz y su oración llegó hasta la morada de su santidad en los cielos como veis la oración de Ezequiel no fue una oración contemplativa fue una oración solidaria una oración de compromiso lo que estamos estudiando en la escuela sabática Neemías no solo oró por la gente que estaba lejos que es muy fácil hacerlo Neemías se comprometió en hacer algo Ezequiel perdón Ezequiel no solo oró por la gente por el pueblo sino que se comprometió en hacer algo dice el Talmud ora como si todo dependiera de Dios actúa como si todo dependiera de ti en ese relato es lo que observamos ora sintonizando tu perspectiva con la perspectiva de Dios ora como si todo dependiera de Dios ora reconociendo tu incapacidad para hacer la voluntad de Dios pero también toma la decisión de actuar en base a esto y Dios va cambiando tu actitud y tus capacidades y te va capacitando para que puedas cumplir con su voluntad Dios escuchó su petición desde su casa en el cielo y bendijo al pueblo Dios escuchó aquellas oraciones aquel regocijo aquella alegría y los bendijo en esa mañana os invito que de forma práctica podamos desencadenar entre nosotros una cadena de gratitud que de forma práctica podamos empezar a tener una celebración de la Pascua de la Santa Cena como una referencia para nuestra vida espiritual me gustaría y os reto sería como un reto de la mañana de la Santa Cena mientras hacemos el levamiento de los pies me gustaría provocaros a cada uno de vosotros que os acerquéis a dos personas y que agradezcáis por algo que estas personas han hecho por vosotros o han hecho y han impactado vuestra vida y expresar vuestra gratitud por ello me gustaría que podáis ofrecer un abrazo a las personas que os acompañan en este momento en el culto aunque sean conocidos o desconocidos que podáis expresar esta gratitud que podáis expresar este acercamiento y lo podéis hacer ahora en este momento muy bien eso es una forma para bendecir al otro muy bien he dicho abrazar muy bien desencadenar la bendición la bendición del Señor significa gracias desencadenar la bendición del Señor en nuestra vida he dicho solo abrazar no aprovechar y hablar muy bien eso podéis seguir haciéndolo mientras hacemos el lavamiento de los pies con todas las personas que queráis hacerlo en la congregación si queremos convertir esta celebración en una celebración de referencia en nuestra vida tendríamos que asumir el hábito de decir a las personas que queremos que las queremos no darlo por sentado decirle a tu esposa a tu esposo a tus hijos que los quieres que son importantes que son preciosos para ti y que son un regalo que el Señor te ha bendecido es sonreír a las personas que te rodean a las personas que no conoces acercarles y decirles que son importantes para nosotros como congregación sería hacer el lavamiento de los pies quizás con una persona que hace tiempo sabes que tienes algún capítulo no solucionado de tu vida y quieres que esto se solucione eso es permitirle al espíritu que transforme tu vida mi vida transforme nuestras vidas para que la Santa Cena para que este acto se convierta en una celebración de gratitud y deseo de corazón que al finalizar este acto esta mañana podamos escribir se pueda escribir en los libros del cielo Dios escuchó la oración de los que forman la congregación del CEAS desde su casa en el cielo y bendijo a todos ellos os pido que nos pongamos de pie y voy a concluir con una oración y después pasamos al lavamiento de los pies amado Padre que moras en los cielos en primer lugar te damos gracias porque esta mañana huele a Dios entre nosotros huele a lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros huele a gracia huele a segundas oportunidades huele a perdón huele a gratitud y todo ello es fruto de lo que Jesús hizo en su vida en su sufrimiento en su muerte en su resurrección en su abstención al cielo y en lo que hace ahora por cada uno de nosotros deseamos Padre que este recordatorio esta celebración se convierta en una fiesta de la gracia en primer lugar para nosotros haber reflexionado y haber comprendido lo que Jesús estuvo dispuesto de hacer para salvar nuestra vida para darnos segundas oportunidades pero también en las oportunidades que nosotros decidamos hacer y dar a otras personas que nos han fallado que nos hicieron sentir mal en esta mañana deseamos perdonar deseamos librar nuestra vida nuestro corazón para que la gracia sane nuestra vida y sane también la vida de otros y sobre todo en esa mañana cuando nos acercaremos a lavar los pies de las personas con las cuales decidiremos hacer ese acto deseamos Padre que sea una forma simbólica del lavamiento que tú haces en nuestras conciencias en nuestras vidas en nuestros corazones permitiendo que podamos acercarnos de nuevo a ti y que tú puedas transformar nuestra vida de esta forma te lo agradecemos en nombre de Jesús Amén Amén